¿Te imaginas conocer el K-Pop porque te invitaron a la tumba de tu ex profesor de español de la secundaria? Bueno, pues eso fue lo que me pasó a mí, así fue como conocí el K-Pop. Bueno, primeramente, ¿cómo conocí los K-Dramas? Porque realmente yo empecé en esto de el K-Pop a través de los K-Dramas. Mi primer K-Drama que vi fue Flower Boy Next Door, protagonizado por Park Shin Hye y por Yoon Shin Yoon. Esto fue como a finales del año 2012, me parece, más o menos. Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano. Desde hace bastante tiempo tenía ganas de hacer esta sección de Domingo de Chisme. Entonces, espero darle continuidad y cada fin de semana, cada domingo, contarles algo que me haya pasado o que le haya pasado a ustedes, porque también los quiero hacer parte de esta sección. Entonces, si ustedes tienen un story time, un chisme, algo que les haya pasado, que tenga que ver con el K-Pop o no necesariamente con el K-Pop, ya después vamos viendo cómo se va a desarrollar esta sección. Porque de que me han pasado muchas cosas, me han pasado muchas cosas, como por ejemplo, que por andar de casquibana, por andar teniendo el sim muy flojo, me fui a intoxicar con ramen caducado que me regaló un amigo coreano que tengo. Y que, pues mira, ahorita le traigo un asco al ramen, que cada que lo pienso me da bien feo, la verdad. El día de hoy creo que es bueno comenzar por el comienzo. Y una de las story times que tengo es de cómo conocí el K-Pop. Porque, pues yo ya llevaba rato en este mundo de todas las cosas asiáticas, como que me gustaba el anime, me gustaba la música japonesa, que últimamente ya dejé de escuchar música japonesa. Creo que también conforme vas creciendo, hay gustos que vas dejando y que de repente dices, no la he escuchado, eso me ha pasado. Definitivamente el anime sí ya lo dejé. Hubo una temporada en la que yo fui muy moyo taku, como de los... Iba yo que en segundo de secundaria, hasta como por... Cuando acabé la prepa, era yo muy fanático del anime. Y luego conocí el K-Pop, entonces por eso es que se me ocurrió hacerte este story time de cómo conocí el K-Pop. Por allá del año 2012, 2011, ya no recuerdo muy bien en qué año fue. Pero de que ya tengo un ratote, siendo fanático de toda la cultura asiática, ya tengo un ratote, si quieren que les hagan un story time de cómo conocí el anime. Yo tenía una amiga de la secundaria que una vez le dio tortícolis por no dormir. No durmió toda una noche viendo anime y al otro día llegó así tronchada a la escuela. Una vez intenté hacer cosplay de Piratas del Caribe, no me salió. Acá en mi ciudad se hace un evento, cada año se sigue haciendo, se hace dos veces al año creo. Donde pues hay una exposición de la cultura asiática, en ese entonces era mayormente anime y cómics. Ahorita como que ya hay una fusión también con los K-Dramas y el K-Pop, pero en aquel entonces era... Predominaba el anime. Fui con una de mis mejores amigas, que por cierto, Melody, hola, ojalá sigas viendo todavía esto, que Melody era con la persona con la que iba a hacer estos videos. Pero al final de cuentas ella ya nunca pudo y yo inicié este proyecto solo. Ya llevaba yo dos años siendo K-Poper creo. Gan Geon Sook, que es el protagonista de You're Beautiful y de Love Rain. En ese entonces yo escuché su canción Eibra Kadabra. Entonces yo intenté hacer una recreación del look de este cantante. Gan Geon Sook, que por cierto no sé qué ha pasado con Gan Geon Sook. Recientemente lo vi que ha estado yendo y viniendo de Corea y Japón. También mayormente ha desarrollado su carrera dentro de Japón. Que estaría bueno hacer un nuevo video hablando de Gan Geon Sook. Hablando como de estrellas importantes que no sabemos qué ha pasado con ellos. Por ejemplo, Gan Geon Sook. Si ustedes quieren mandar alguna anécdota graciosa, tenebrosa, chistosa o de que como conocieron el K-Pop. Pueden enviar a este correo que les voy a dejar por acá, que es chismecoreano.gmail.com Se ligaron a un coreano, no sé, qué sé yo. Puede ser, yo una vez un coreano me quiso ligar. Esto también puede ser en un storytelling, una vez un coreano me quiso ligar. Pero me quiso llevar a donde él se estaba quedando y resulta que se estaba quedando. Estaba haciendo un seminario religioso. Cuando lo vi salir, yo en ese entonces trabajaba en un módulo de Telcel haciendo activaciones. Y entonces llegó el coreano este a querer, a cambiar su chip, recuerdo. Bueno, y entonces, pero yo no vi con quién llegó al super y resulta que había ido con unas mojillas. Está bueno ese, eh. Imagínate yo pecaminosa desde cuándo, eh. ¿A dónde me ha llevado esto? Pero bueno, regresando a todo el tema inicial de esto. Les voy a contar cómo es que me volví K-Pop porque ya llevamos 8 minutos grabando. Y no les he contado esto. Bueno, pues resulta que por allá del año 2011, 2012. En aquella temporada como que le perdí un poquito la pista al anime. De repente, me llega un mensaje a Facebook porque hicieron un grupo de mis compañeros de la secundaria. Hicieron un grupo y nos dieron la noticia de que uno de nuestros profesores había hecho la morición. Había partido de este mundo y que ya tenía un ratito, ya tenía como un mes. En el grupo nos organizamos y dijimos, ay no, pues hay que ir a donde está su tumba. Porque nos pareció, ya sabes, ideas de chamacitos locochones, nos pareció buena idea ir a verlo. Pero pues dices tú, pues va uno en uno, ¿no? Nos fuimos todo el grupo como de 18, 20 chamacos. No sé, ¿a qué queríamos ir? No sé por qué fuimos. Solamente dijimos, vamos a ir. Porque no nos enteramos de cuándo había sucedido esto. A este profesor aparentemente tenía complicaciones de salud y por eso terminó partiendo de este mundo. Esto fue un domingo. Yo decidí ir a esta visita guiada porque este profesor había sido muy importante durante mi temporada de secundaria. Fue un profesor, era el profesor de español. Era un profesor muy estricto que si llegabas tarde ya no te dejaba entrar. Era un profesor muy sarcástico, tenía un humor muy negro. Pero era de estos profesores que te dejan enseñanzas y que te orillan a probar tus límites. Que te orillan a experimentar. Y es de estos profesores que dices gracias. Quedamos de vernos todo el grupo de personas que éramos como 18, 20 chamacos. Enfrente de la entrada a la secundaria donde íbamos. Que fue la última vez que volví a ir a la escuela donde yo estudié, que está por acá abajo. Más nunca he vuelto a ir, nunca me he vuelto a parar ahí. Y tampoco, no me gustaría. Fue un momento bastante tenso mi secundaria. Y algún día se las contaré. No fui monedita de oro, pero las circunstancias me orillaron a después crear una personalidad que tampoco me gustó. Y que con el pasar de los años como que dije, no chica, eso te va a traer problemas. Pero bueno, regresando al tema del K-Pop porque me desvío bien feo de... Yo así soy, yo me desvío bien feo. Ajá, y luego cómo nos movemos. Porque no creas que el cementerio está de aquí a la vuelta. No, este profesor se fue hasta por allá muy lejos. Pues todos dijimos, ni modo, nos vamos en autobús. Y ahí va la chorcha de chamacos en autobús. Fueron dos de las que fueron mis mejores amigas dentro de la secundaria. Y una de ellas se sienta conmigo en el autobús. Íbamos platicando y como no nos habíamos visto en, qué te digo yo, como cuatro baños. Y dentro de eso pues salió el tema del anime porque era un tema que teníamos en común. Y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Sigues viendo anime? Y ella, no, ya casi ya no veo. Pero ahorita ando bien clavada con la música coreana. Me dijo, y yo, ¿what? Porque en ángel entonces yo no quería tener nada que ver con el K-Pop. Yo ni siquiera sabía que se le decía K-Pop. Me dice, sí, ando bien metida en esto de ver novelas coreanas. ¿A poco? ¿Y si son buenas? Y ya empezamos a platicar alrededor de eso. Entonces yo recuerdo que ella me dijo que escuchaba a un grupo llamado Cien Blue. Que había venido a México recientemente. Y que ella había podido ir al concierto de Cien Blue. Y entonces me empezó a platicar ella todo su amor por Cien Blue. Por el vocalista de Cien Blue que es Jong Jong-hwa. Me empezó a platicar de este... Ay, ¿cómo se llama este? De Kim Jong-yeon, de Imi-no. Me empezó a platicar de muchos artistas de Gang Yeong-suk. Y me empezó a platicar de Park Shin-hae. Y yo dije, ay, ¿a poco? Yo le iba poniendo atención. Pero no era como que su plática me mantuviera muy interesado. Porque pues yo no conocía. Yo no conocía ni de los coreanos, ni del K-pop, ni del C-azul, ni de la Park Shin-hae. Nada. A mí todo lo que ella me estaba contando se me hacía muy extraterrestre. Porque de ese entonces, pues yo... El único tema que teníamos en común en ese momento. Era el anime. El anime que en algún momento las dos veíamos. Veíamos. Transcurrieron como una hora de que llegamos al... Del lugar donde partimos al cementerio. Y ahora, ándate a buscar la chingada sepultura de donde estaba el maestro. Nunca la encontramos, creo. Y si sí, ni me acuerdo, la verdad. El chiste es que en ese trayecto, ella me seguía también hablando de... De... Y mi no, de los dramas. De que ella estaba viendo un drama que se llamaba You're Beautiful. O ya lo había visto. Y que ella era muy fanática de las series donde salía Park Shin-hae. Porque era como su artista... Era como su actriz favorita, si no mal recuerdo. Por eso es que yo empecé a buscar dramas de Park Shin-hae. Porque era el nombre que yo tenía en la mente. Y habrán pasado que unos 15 días, tal vez. Y le mandé un mensaje a mi amiga. Oye, Selly, ¿te acuerdas que me dijiste que escuchabas a un grupo? ¿Cómo se llama? Y ella me dijo, se llama CM Blue. ¿Y cómo me dijiste que se llama la actriz que... Que te gusta mucho? Y ya me dijo que era Park Shin-hae. Te digo que ya había pasado un tiempo de... De que fuimos a buscar la tumba del profesor muerto. Un día, así... Dije, pues vamos a ver qué es esto. Como que no tenía yo nada que ver. Andaba yo desocupada. Entonces dije, vamos a ver... Quiero algo, una serie nueva, una película. En ese entonces yo todavía no tenía ni Netflix. Y si por casualidad lo hubiera tenido, pues todavía no había dramas en Netflix. Y literalmente en Google puse... Series coreanas. Series y películas coreanas, subtítulos en español puse, ¿no? Y que me aparece... Dorama TV. No sé si todavía exista. Y empiezas a ver un chorro de dramas. ¡Pero cantidad, hermana! Eso era un hormiguero de dramas. Y yo dije, bueno, ¿y ahora qué veo? Ya me acordé del nombre de la actriz que me había mencionado. Mi amiga. Pero parece como que clarito se me quedó grabado, ¿eh? Y el primer drama que me apareció fue Flower Boy Next Door. Porque estaba todavía en emisión. O había terminado recientemente de estar en emisión. Pero se encontraba dentro de lo más popular en ese entonces. Y dije, pues... Vamos a verlo. Yo, mira, no sabía que eso iba a ser mi acabose. De haber yo sabido que eso... Que aquel momento de mi vida, que ese vórtice... ¿Me iba a convertir en esto que estoy ahorita? No, hombre. Lo hubiera yo adelantado desde antes. El minuto, el segundo que cambió mi vida. Porque imagínate que yo hubiera dicho... No, pues no. No, no me llama nada la atención. Me llamó la atención la portada. Que tenía el capítulo del drama. Yo dije, se ve muy bonito. Se ve muy cute. Se ve todo muy como... Muy armonioso. Dije, vamos a verlo. Pero te imaginas que en ese momento... No me hubiera llamado la atención. No, no estuviera yo acá. No estuviera yo acá. O sabe Dios que estuviera yo haciendo. Pero en ese momento exacto... Yo di click. Y me atrapó completamente... Lo que vi. O sea, recuerdo la intro de Flower Boy Next Door. Me atrapó la canción. Como empezaba el drama. Los sonidos. Los efectos de sonido. La música que tenía el drama. Todo me pareció lo más hermoso que yo había visto en ese momento. Si me tardé. Porque me eché como tres capítulos en un día. Y luego lo dejé de ver como quince días. Y luego lo volví a retomar. De la segunda vez que volví a retomar Flower Boy Next Door. Ahí yo me fui como hilo de media buscando dramas. Luego empecé a ver You're Beautiful, Hestring, Voice Over Flowers, Playful Kiss. Me fui con todo. Me eché todos los dramas y películas de Park Shin Hye. Por eso es que Park Shin Hye es mi actriz favorita. Yo escuchaba las canciones del drama. Dentro del drama, Yun Shin Yun. Que por cierto, cuando vi este drama. Le mandé un mensaje a mi amiga. Y le dije, mira estoy viendo Flower Boy Next Door. Y que no sé qué. Y entonces me dijo mi amiga. Flower Boy Next Door es el primer drama donde Yun Shin Yun actúa de esa manera. Y yo, ¿cómo? Sí, porque él siempre agarra roles muy maduros. Que no tienen que ver con comedia. Y ya ella me empezó a explicar quién era Park Shin Hye. Por qué había trabajado con los actores tendencia de aquel momento. Mucha gente dentro de los K-Dramas y dentro del K-Pop. Le tenían como un poquito de tirria a mi comadre. Como que les daba churria. Porque se había besuqueado a todos sus idols favoritos. Es que mira, tengo mi duda ya ahorita. Recapitulando. Que tal vez una de las primeras canciones que haya yo escuchado de K-Pop. Haya sido una de Sien Blue. Y seguramente fue Loner. A Loner. Entonces tengo mi duda de que si haya sido G. O todo este tiempo yo me he engañado solita. A mí misma. Según yo, lo que recuerdo. La primer canción de K-Pop que escuché fue G. Y fue con la canción que yo me hice K-Pop. Pero por eso es que yo amo y adoro tanto a las generación de niñas. Esto ya se los he contado. Pero me encontré con un fan meeting de Jun Shin Jun que hizo en Japón. Un fan meeting donde sale vestido de abejita. Y en ese fan meeting baila G y Mister de las cara. G de Girls' Generation y Mister de las cara. En ese entonces yo no sabía que eran dos canciones diferentes. Ni siquiera sabía cuál era el nombre de las canciones. Pero a mí esa canción de G, G, Baby, Baby, Baby. A mí me gustó muchísimo. Juntos pues desde el principio. Y entonces no sé cómo bajando todos los comentarios dentro de uno de esos comentarios. Vi que alguien preguntó cuál es el nombre de la canción que canta vestido de abejita. Y alguien le contestó G de Girls' Generation. Ahí lo tenía yo. Que me voy a buscar como loco. G Girls' Generation. Y que me aparece el nombre. Estaba yo. Pero extasiado, fascinado. Como si me hubieran metido un cohete por el fundillo. Yo, hermana, me había explotado la tacha en la cuca. Y desde ese momento hasta ahorita sigo siendo fiel seguidora de las Girls' Generation. Y yo las defiendo y a capa y espada, mis señoras. Ya no tenía yo llenadero, eh. Yo estaba... Ay, pero... Si, loquísima. Yo empecé a escuchar y a escuchar y a escuchar. Y a chismear. Porque yo no podía nada más quedarme con las canciones. Yo quería saber a ver quiénes eran. Y empezó mi Viacruz y también. Tardé año y medio en aprenderme los nombres de las nueve integrantes de Generación de Niñas. De verdad, no les miento. Tardé año y medio. Y ya que se había salido la Jessica, ya me había yo aprendido los nombres. Ahora desapréndete el de Jessica. Ya no pude. Entonces poco a poco yo ahí empecé a agarrar vuelo. Eh... Y luego ya de ahí viene que yo me quise comprar merch de Cien Blue. Porque yo era muy fanática de Cien Blue. Y me estafaron porque lo que compré era pirata. Luego cuando... Ay, la vieja zorra esta de acá por mi pueblo. Que le encargué cinco playeras de Girls' Generation. Se las pagué y se dio a la fuga. Cerró el local. Y no hombre, me dejó sin nada. Sin dinero y sin playeras. Ay, no. Me acuerdo de eso porque en aquel entonces, hermana, mi salario era una miseria. Pues era yo asalariada de una tienda de dulces. ¿Cuánto crees que me iban a pagar? Y aparte trabajaba yo medio día. Porque medio día me quedaba yo en mi casa tirada en la cama viendo que hay dramas. No hombre, pues oye también. Viejas o pilotas, si estás viendo esto, regresa. Tú sabes quién eres. Tenías tu puesto ahí donde venden un chorro de cosas piratas. Yo también, ¿para qué me voy a meter ahí? Ahí al lado de donde vendían DVDs y luego tenías un puesto de regalos al lado. Cuando fui a ver tu local ya estaba cerrado. Ya no estabas. ¿Y qué me dijo el de al lado? No hombre, ya tiene como una semana que cerró. Ya no ha venido. Cada que hagamos un domingo de Storytime te voy a dar una recomendación de alguna canción. Y la canción de hoy va a ser Aloner de Cien Blue. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Según yo este video no iba a durar más de 15 minutos. Nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.